Está recogida una paisana de la comarca de La Pernía, en la montaña Palentina. Es una canción, a mi juicio, muy bonita y me sirve para hacer un alegato al folclore, a esa cultura oral de nuestros abuelos, nuestras abuelas, los bisabuelos, que no se enseñan en los conservatorios, que tampoco están en el currículo escolar y que si una generación no aprende o no se molesta por ver qué tenían que contarnos, se va a perder por completo y no puede ser porque tiene o contiene la esencia de lo que son las distintas sociedades y las distintas colectividades. La voy a cantar a capela como se cantaba o como se ha cantado el folclore toda la vida y me bajaré por allá a dar un paseíto. Por la escalera yo vi, yo vi, tu linda cara bajar, 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 y no la pude volver a ver, mira qué pena me da, me da. Mira qué pena me da, me da, qué penita y qué dolor, dolor, que no la pude volver a ver, dame la mano y adiós, adiós. Colorada es la manzana, del lado que le da el sol, del lado que no le da, le da, quebradita de color. Por la escalera yo vi, yo vi, tu linda cara bajar, bajar, y no la pude volver a ver, mira qué pena me da, me da. Gracias.